¡Bienvenidos a Balcony TV, Ciudad de México! Hoy nos acompaña Susana Harp, perdónenme que me emocione, pero es que... ¡Claro! ¡Bravo! ¡Mi amor! Con el trío de voces armónica, ¿qué nos tienen preparado? Hoy yo tengo el honor de poder cantar con ellas la kumbancha, que es de Agustín Lara y es un arreglo de Cristi, de Cristina Solosa. Bueno, bienvenidas. ¿Listos? Oiga usted cómo suena la clave, mire usted cómo suena el bongón, Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. El ritmo que nos mueve el corazón. Pá, 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 pá. Oiga usted cómo suena la clave, mire usted cómo suena el bongón. Si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón Última carcajada de la cumbancha Llévale mis tristezas y mis cantares Tú que sabes sufrir, tú que sabes llorar Tú que puedes decir cómo son las noches de mi penar Última carcajada de la cumbancha Llévale mis tristezas y mis cantares Tú que sabes reír, tú que sabes soñar Tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amor Última carcajada de la cumbancha Llévale mis tristezas y mis cantares Tú que sabes sufrir, tú que sabes llorar Tú que puedes decir cómo son las noches de mi penar Última carcajada de la cumbancha Llévale mis tristezas y mis cantares Tú que sabes reír, tú que sabes soñar Tú que sabes, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amor No nos suena hoy que a usted Se están presentando con esto en algún lugar De vez en cuando lo hacemos cuando coincidimos Hay un proyecto que hacemos juntas que se llama Dejolgorios y Velorios Que es junto con la Orquesta del Politécnico Nacional Y de vez en cuando nos portamos muy mal Y metemos de ancor esta canción Un papelazo Como que es un regalo para Balcon y TV Atentos Pues muchas gracias por estar aquí A ti Gracias por la invitación Son unas bellísimas Tienes una voz extraordinaria Todas Y pues estamos en contacto, ¿no? Claro que sí Adiós Adiós ¿Por qué nos vamos a hacer la caja? Sí, sí Sí, pero Right there